El anime, la otra cara de la moneda. Genuinamente me asustó pensar que podía engolpearme solo porque me gustaba el anime. Un gusto inocente puede terminar convirtiéndose en el inicio de una pesadilla para un joven estudiante. En el Perú, según la encuesta nacional de relaciones sociales Henares 2015, el 20% de los reportes de violencia escolares de bullying, alrededor del 75% de estudiantes ha sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros alguna vez. El bullying o acoso es un comportamiento violento o agresivo hacia un compañero por diversas razones. Puede ser violencia de tipo verbal, físico, psicológica, de índole sexual material o cibernética y se busca con este comportamiento someter o infringir miedo a la víctima para dejar establecida una relación de poder sobre ella. Una de las razones para que este acoso suceda es la diferencia de gustos, pues si no se sigue lo que se reconoce como común, es posible que haya una sensación de superioridad sobre el que es diferente. En el caso del anime puede evidenciarse que esta superioridad se debe al significado despectivo que se le ha dado al término otaku, con el cual se han clasificado las personas que disfrutan consumir este arte. Este es uno de los casos en los que el gusto por el anime terminó siendo un problema más que un beneficio. Sin embargo, actualmente con la globalización del anime ha sido poco a poco aceptado como un gusto del común y no se trata de manera tan despectiva a la gente que lo consume en su tiempo libre. Además, las redes sociales han permitido que estas personas puedan formar sus propias comunidades en las que se sienten aceptados, facilitando la aprobación hacia este estilo aún más. Me escribe por Facebook que le doy asco, que soy una persona rara por mis gustos de anime. Cuentan mis fotos con ofensas solo por compartir fotos de otakos. Perú experimenta crecimiento de acoso escolar o bullying y acoso cibernético o ciberbullying en los últimos cuatro años. En nuestro último informe, comenzado en enero del 2020 y finalizado en diciembre de 2021, el número total de casos graves de bullying y ciberbullying es de 15.558. El ciberbullying crece en Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter. A la par del crecimiento sostenido del bullying, cada vez se reportan más casos de hostigamiento y abusos en las redes sociales. Hay legiones de trolls, pagos, que solo atacan por pura maldad y que nos discriminan entre menores y mayores. Insultando, amenazando e incitando al suicidio a los jóvenes, llevando las ofensas a niveles insostenibles, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esos verdaderos asesinos sin rostros son responsables de más de 200.000 muertes al año, entre niños y adolescentes en todo el mundo. Dijo Miglino, en el colegio me empuja, me jale el cabello. Dice que no sirvo para nada, ya no sé qué hacer, no quiero existir. Un día en clase de informática, me encontré a todos mis compañeros riéndose de una foto de mí, en la que aparecía dormida en el autobús con la boca abierta. Y ya no pude soportarlo, mas salí corriendo de la escuela y me fui a casa, llorando. Tras una etapa inicial de soledad y baja autoestima, en la que no sabes cómo actuar y estás cohibido, reaccioné de una manera explosiva y en lugar de callar empecé a responder a los insultos e incluso me avanzaba hacia ellas. A fines del año 2020, cuatro chicas de un colegio religioso de Arequipa intentaron suicidarse tomando pastillas antidepresivas en una de las aulas vacías. Todas habían sido víctimas de violencia verbal por parte de sus compañeros y una de ellas sufría de bullying veránimes. Según contó esta última víctima, era maltratada por la amiga de su aula, diciéndole, las personas como tú no son normales, dan asco, son puras escorias, le gustan esos muñequitos gays. A todo eso, el caso llamó la atención de la ONG, Internacional Bullying Sin Fronteras, no sólo por el intento de suicidio múltiple, sino porque lejos de ahondar en las razones para la decisión de las jóvenes, las autoridades del colegio pretendieron en un primer momento expulsarlas por lo ocurrido y cerrar el caso. Después, tras el reclamo pertinente, debieron retroceder. Muchas víctimas no acceden a la justicia debido a que existen muchas ciudades irregularidades cuando quieren denunciar. Si no conoces o te encuentras en una situación de bullying, no esperes un minuto más para pedir ayuda. Tu vida está en peligro.